Señora, deténgase. ¡Quítenme las manos de encima! ¿Qué se han creído? Lo siento mucho, pero tenemos que revisar su cartera. Ha sonado el imán que protege cada una de mis estrellas. Y si no es que yo he robado, ¿cómo te atreves? ¿Cómo llegó esto a su cartera? Yo qué sé, a mí qué me importa. Tú debes ser cómplice de mi nuera y seguro ella se ha ido a reunir con su mantenido. Lo siento mucho, pero o cancele el valor de la prenda o nos veremos obligados a llamar a la policía. ¡La policía, tu abuela! ¡Oiga, suélteme! ¡Sono un par de terrugos, suélteme!